La NASA y el Pentágono o bien no tienen ni idea de lo que está pasando, o bien guardan silencio, ya que misteriosos orbes metálicos están siendo avistados en grandes cantidades en numerosos lugares de todo el mundo. Lugares donde los ovnis nunca han sido vistos o reportados, de repente se han convertido en puntos calientes de ovnis, como el Medio Oriente. Llegaremos a eso dentro de un rato, pero primero tenemos que abordar que todo esto viene en medio de un exfuncionario de inteligencia que supuestamente entrega información clasificada al Congreso de los Estados Unidos, revelando que el gobierno posee vehículos extraterrestres intactos y parcialmente intactos. ¿Qué es lo que está pasando? Bienvenidos a Ciencia 100, es hora de explorar. Comencemos con Deder Grush, un exoficial de combate en Afganistán, que también sirvió con la fuerza de tarea de fenómenos aéreos no identificados de 2019 a 2021. Según su declaración, la tecnología alienígena, desde fragmentos parciales hasta vehículos intactos, había sido recuperada durante décadas por el gobierno y los contratistas de defensa. Tras el análisis, se dice que los objetos son de origen exótico o de inteligencia no humana, ya sea de origen extraterrestre o antiguo, basándose en las morfologías de los vehículos y las pruebas de ciencia de materiales y la posesión de disposiciones atómicas únicas y firmas radiológicas. Dijo, y citamos, el fenómeno de la inteligencia no humana es real. No estamos solos. Las recuperaciones de este tipo no se limitan a Estados Unidos. Se trata de un fenómeno global y, sin embargo, una solución global sigue eludiéndonos. Y aquí es donde las cosas se vuelven chocantes. El señor Grush también reveló que la información sobre estos vehículos se estaba ocultando ilegalmente al Congreso. Dijo que cuando entregó información clasificada sobre los vehículos, sufrió represalias por parte de funcionarios del gobierno. Abandonó el gobierno en abril, tras 14 años de carrera en los servicios de inteligencia estadounidenses. Gracias, señor Grush. Eso requiere mucho valor y se lo agradecemos. Lo que es interesante señalar aquí es que esta no es la primera vez que se ha ocurrido. funcionarios de inteligencia, tanto en activo como retirados, con conocimiento de los programas profundamente encubiertos, tanto de forma oficial como extraoficial. También se encontró a live alien. A live alien fue llamado Eva, y fue transportado a... un male, fue transportado a Los Alamos. Los currentos, former senior inteligencia oficiales que vinieron a mí, muchos de los que me conocí en mi carrera, que confiaron a mí que eran parte de un programa. Se llamaron el programa. Nunca he oído de él. Y me dijeron, basado en su testimonio oral, y me ofrecieron documentos y otras pruebas, que había, en realidad, un programa que la TASKFORCE UAP no estaba creada. El informe presentado por el señor Grush también dice que durante muchas décadas, la Fuerza Aérea llevó a cabo una campaña de desinformación para desacreditar los avistamientos de objetos inexplicables. Pero ahora el Congreso exige respuestas. Pero, ¿llegarán alguna vez las respuestas a nosotros, la gente corriente? ¿O es que siempre nos quedaremos especulando? Si nos fijamos en los últimos años, los avistamientos de ovnis aumentaron a partir de 2018 y durante el cierre en 2020, hubo avistamientos durante el día y la noche. La gente empezó a hacer preguntas. Y justo cuando pensábamos que habría algo que el gobierno contaría, todo se apagó con el globo espía chino. Un globo que entró en territorio estadounidense y surcó sus cielos durante varios días, aparentemente, sin que el país lo supiera. Una estrategia sistemática para evitar que la gente hiciera preguntas. Una estrategia sistemática para decirle al mundo que los avistamientos de ovnis no son extraterrestres sino chinos, el nuevo enemigo global de Estados Unidos. Pero, ¿durante cuánto tiempo podrán ocultarlo? La NASA formó un equipo de estudio independiente con 16 expertos de la comunidad en diversas áreas para examinar los ovnis durante un periodo de nueve meses. Y menos de un año después de comenzar su investigación, el grupo de estudio convocó su primera reunión pública el 31 de mayo, para celebrar las deliberaciones finales antes de publicar un informe a finales de este año. En su discurso de apertura, el grupo señaló la falta de datos y su carácter fragmentario como el mayor obstáculo para comprenderlas Pau. Más adelante en la sesión, el grupo hizo público un video de un orbe esférico metálico no identificado sobre volando Oriente Próximo, que se vio por primera vez en 2022. Aquí lo tienes. En este video se puede ver claramente el orbe surcando el aire de Oriente Medio a una velocidad increíble. Y este no es el único. A continuación, algunos más de todo el mundo. Mira esta cosa. Parece un globo espía, o un drán, o algo que pueda explicar su aerodinámica. El Congreso dio una conferencia de cuatro horas y no salió nada en claro. Se limitaron a dar vueltas y más vueltas, revelando al final que los datos son insuficientes. Hay que tener en cuenta que se trata de informes no clasificados. Los clasificados siguen siendo un secreto. Sean Kirkpatrick, director de la Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios, AARO, del Departamento de Defensa de Estados Unidos, dijo que los orbes metálicos son el tipo más común de Fanny y son reportados desde todo el mundo. Los orbes han sido vistos volando a distintas velocidades. Algunos no parecen moverse en absoluto, mientras que otros se han observado en vuelo activo. Los Fanny no muestran indicios de escape térmico, como el calor generado por el motor de un vehículo. No lo decimos nosotros. Es la NASA. De todos modos, aquí hay algunos más de estos avistamientos compartidos por el Pentágono. Lo que es una locura aquí es por cuántas décadas la gente ha estado describiendo estas cosas. ¿Cómo es que la gente de los años 50 y 60 sabía de estos orbes si no existían? En los años 40 y 50, los informes sobre platillos volantes se convirtieron en un fenómeno cultural estadounidense. Los avistamientos de objetos extraños en el cielo se convirtieron en la materia prima de Hollywood para presentar visiones de amenazas potenciales. Conectados a las ideas en curso sobre la vida en la Luna, los canales de Marte y las ideas sobre civilizaciones marcianas, los platillos volantes comenzaron a representar las esperanzas y los temores del mundo moderno. Y eso nos hace hacer la pregunta más importante. ¿Son estos supuestos visitantes de otros mundos, pacíficos y benévolos, o atacarían y destruirían a la humanidad? Si los ovnis visitaran nuestro mundo, ¿dónde estarían estos extraterrestres? ¿Podrían estar escondidos entre nosotros? En nuestro video anterior, habíamos mostrado cómo los científicos están desconcertados por extraños agujeros en el océano que sugieren tecnología extraterrestre. ¿Podrían estar escondidos en nuestras aguas? El enlace al video está en la descripción para que lo veas. Científicos y astrónomos expresan diversos grados de entusiasmo ante la posibilidad de vida inteligente en el universo. De hecho, la NASA se ha unido oficialmente a la búsqueda de extraterrestres y ovnis. En junio, el gobierno estadounidense publicó un informe muy esperado sobre los ovnis. Aunque el informe no admitía, como muchos esperaban, la existencia de hombrecillos verdes, si revelaba que no solo estaban apareciendo objetos en nuestros cielos, sino que algunos planteaban claramente un problema de seguridad de vuelo y podían suponer un desafío para la seguridad nacional estadounidense. El Pentágono reveló que se ha tomado los ovnis tan en serio que en 2007 creó discretamente el programa Avanzado de Identificación de Amenazas Aeroespaciales, que desde entonces ha estado recopilando datos sobre fenómenos aéreos inexplicables. Y como se puede deducir, el tema de los encuentros con extraterrestres sigue siendo delicado incluso hoy en día. A lo largo de los años, varias personas han afirmado haber visto misteriosos objetos voladores no identificados. Algunos han dicho que parecía una pequeña luna nueva, otros, una gran bola roja brillante. Muchos lo describieron como un huevo gigante flotante que se movía lentamente, mientras que otros proclamaron que era un misterioso disco silencioso. Y hoy, te traemos los siete avistamientos de ovnis más misteriosos y reales de todo el mundo. El Campus Universitario de Tennessee, 1853. Al amanecer del 1 de junio de 1853, los estudiantes del Brother College de Tennessee observaron dos objetos luminosos inusuales justo al norte del sol naciente. Uno parecía una pequeña luna nueva, mientras que el otro parecía una gran estrella. El profesor Hacecarnes, que entrevistó a los estudiantes e informó de su avistamiento a Scientific American, escribió, el primero se hizo visible de nuevo y aumentó rápidamente de tamaño, mientras que el otro disminuyó, y los dos puntos siguieron cambiando durante una media hora. Había mucho viento en ese momento y pasaron nubes ligeras y losas, mostrando que las luces estaban confinadas a un solo lugar. Wilmington, Delaware, 1860. El 13 de julio de 1860, una luz azul pálido envolvió la ciudad de Wilmington, Delaware. Los residentes que miraban hacia el cielo vespertino se sorprendieron al ver su origen, un objeto de 60 metros de largo que se desplazaba a 100 metros de altura. Y eso no es todo. Había un rastro detrás de él a intervalos de 100 pies, que navegaba tres bolas muy rojas y brillantes. Y una cuarta, que se unió bruscamente a las otras tres, después de salir disparada desde la parte trasera del objeto principal, que estaba emitiendo destellos, a la manera de un cohete. Texas, 1897. El 17 de abril de 1897, los habitantes de Aurora, una pequeña ciudad de Texas, vieron un avión a primera hora de la mañana. Parecía haber aparecido de la nada, hizo ruidos fuertes y luego se estrelló contra un molino de viento. Se dice que el ovni chocó contra un molino de viento de la propiedad de un juez, de nombre JS Practer. Los restos del accidente se esparcieron por varias hectáreas y el cuerpo del piloto, muy desfigurado, definitivamente no parecía el de un habitante de este planeta. Hopewell Junction, Nueva York, 1983. En plena noche, los residentes oyeron un zumbido. Al cabo de unos instantes, todos tuvieron claro que el zumbido que se cernía sobre ellos provenía de algo parecido a un enorme disco. Informaron que tenía una anchura que abarcaba unas 16 casas y que literalmente cubría el parque Jefferson. Por supuesto, al estar oscuro, era difícil discernir sus características exactas. Una cosa que los asustó a todos fue que se volvió silencioso como una tumba mientras se cernía sobre ellos. Un disco de aspecto extraño y ningún ruido. ¡Qué miedo! Al cabo de unos minutos, la nave volvió a zumbar, giró y se alejó a una velocidad increíble. Estadio Artemio Franchi, Florencia, Italia, 1954. ¿Es bien sabido que a todo el mundo le gusta el fútbol, pero a los extraterrestres también? Eso parece, porque una vez vinieron a la Tierra para ver un partido. Así es. El 27 de octubre de 1954, una multitud de unas 10.000 personas se había reunido para ver un partido de fútbol. De repente, el estadio se inundó con las deslumbrantes luces de un ovni. A mitad del partido, se oyó un estruendo, pero los espectadores no habían emitido el sonido mientras veían el partido. Estaban mirando una cosa brillante que flotaba en el cielo. Muchos de los testigos oculares dicen que era algo que parecía un huevo, moviéndose lentamente en el cielo. Ruba, África, 1994. Atención. La próxima clase es la clase de los aliens. ¿Escuela de alienígenas, alguien? Sí, esto casi sucedió en Ruba, África en 1994. Los niños de la escuela Ariel vieron tres bolas brillantes que se movían por el cielo. Cuando les preguntaron por los extraterrestres, dijeron que habían establecido contacto visual y que les habían hablado del estado del mundo. Les habían preguntado qué estaba haciendo la gente en el planeta y sobre la destrucción que estaban causando. Chicago O'Hare, 2006. 7 de noviembre de 2006. Varios empleados y viajeros del aeropuerto de Chicago O'Hare vieron en el cielo una extraña aeronave metálica con forma de platillo. Los testigos describieron el objeto como extremadamente silencioso, de entre 6 y 24 pies de diámetro y de color gris oscuro. Vieron la nave en forma de disco, planeando sobre el aeropuerto, y estaban seguros de que no era una nube. El objeto atravesó el cielo a gran velocidad, dejando un agujero azul claro en la capa de nubes. El agujero pareció cerrarse solo poco después, probablemente buscando un lugar decente para aterrizar. Sin embargo, la Administración Federal de Aviación se negó a investigar el incidente, porque el OVNI no fue visto en el radar. Lo calificaron de fenómeno meteorológico. Con la ley de divulgación de UAP de 2023 entrando en existencia, los cazadores de extraterrestres y OVNI ahora creen firmemente que el gobierno está definitivamente ocultando algo de nosotros. Mucha gente en todo el mundo se apresuran a llamar a los avistamientos de OVNIs y extraterrestres un engaño. Pero el gobierno de los Estados Unidos, tomando en serio los avistamientos de OVNIs, ha añadido más credibilidad a la cuestión. Y para hacer las cosas más interesantes, ya ha habido tres encuentros alienígenas en el primer mes del año 2024. Son solo engaños o bromas hechas por alguien para conseguir fama viral. O por fin los extraterrestres están haciendo sentir su presencia ante nosotros los humanos. Aquí están los tres mejores avistamientos de OVNIs y extraterrestres en enero de 2024. Número 1. Shadow Alien en Miami. Por alguna extraña razón, una gran cantidad de avistamientos de OVNIs y extraterrestres siempre ocurren en los Estados Unidos de América. Algunos dirían que es la tierra de Hollywood y que ahí es donde se origina toda esta ciencia ficción. Muchos fuera de los Estados Unidos creen que la mayoría de los videos de OVNIs y extraterrestres capturados en cámara son solo bromas hechas por la gente para obtener atención viral. Pero lo que ocurrió en Miami el primero de enero llamó la atención no solo de la población local, sino también de la policía de la ciudad y, para ser precisos, de hordas de ellos. Todo empezó cuando se produjo una reyerta entre unos 50 adolescentes que se enfrentaban entre sí con palos y fuegos artificiales. Se llamó inmediatamente a la policía de Miami para controlar la situación. En respuesta, más de dos docenas de coches de policía irrumpieron en la zona para hacerse cargo de la situación. Pero la gente cree que los policías estaban allí para acceder a otra amenaza supuestamente mayor. Hay afirmaciones de que una criatura alienígena de 8 a 10 pies de sombra fue vista fuera del centro comercial y esa fue la verdadera razón por la que los policías llegaron a la escena del crimen. Cuando se contactó con ellos más tarde, la policía de Miami confirmó en un comunicado oficial que no había tal extraterrestre sombrío. Contrariamente a esto, un testigo que estaba pasando el año nuevo en el centro comercial dijo haber visto una criatura alta y sombría persiguiéndose, desapareciendo y reapareciendo de nuevo. Todo ello mientras la policía disparaba a la misma criatura. Y esta tampoco fue la última vez que una criatura alienígena de 3 metros apareció de la nada. Número 2. Humanoides de 3 metros en una isla brasileña. Así que para la gente que sigue diciendo que los ovnis y los extraterrestres solo se ven en los E. Uh, aquí hay algo especialmente para ti. Apenas una semana después del encuentro extraterrestre de la sombra de Miami, la gente en Brasil se encontró con dos extrañas criaturas alienígenas en la cima de una colina en una isla a 3 kilómetros de la costa del sureste de Brasil. Los excursionistas locales que grabaron las imágenes informaron de que dos criaturas alienígenas fueron vistos en la montaña y que eran supuestamente de 10 pies de altura, similar a la sombra alienígena de Miami. La razón por la que dicen que son tan altos es porque los arbustos de esa colina apenas les llegaban a las rodillas, lo que idealmente cubriría la mitad de un humano normal. Los alienígenas fueron vistos bajando la colina más rápido que los humanos normales, con zancadas más grandes, obviamente debido a su alta estatura. Incluso el gobierno provincial de Brasil comentó el video calificando a las criaturas de seres extraños. ¿Serán los mismos extraterrestres que fueron vistos en Miami en Año Nuevo y que ahora se han trasladado a Sudamérica? Número 3. Nube con aspecto de ovni avistada sobre Kurobe, Toyama, Japón. En otro extraño avistamiento que tuvo lugar en la segunda semana de enero de 2024 y que parece sacado directamente de una película de ciencia ficción. En las redes sociales japonesas circuló un video de una nube de aspecto muy peculiar con forma de ovni extraterrestre. Un conductor captó las imágenes de la nube extraterrestre iluminada por el sol. Muchos afirmaron que se trataba simplemente de una nube con forma de platillo que se forma cuando el aire húmedo y estable fluye sobre las montañas. Pero si se observan las imágenes, da la impresión de que se trata de un platillo volante que flota constantemente en una posición. Además, el tamaño de este supuesto ovni parece ser enorme, lo que asustó a muchos habitantes de la zona. La gente en las redes sociales pensó que la extraña visión podría ser precursora de un terremoto. Si se trata de una formación nubosa única o de una nave nodriza alienígena realizando su reconocimiento, lo sabremos con el paso del tiempo. Y para hacer las cosas aún más extrañas, recientemente se ha filtrado un video del ejército estadounidense de 2018 que muestra imágenes de un ovni con forma de medusa que se cierne sobre una base de operaciones conjuntas de Estados Unidos en Irak. El Odeana con forma de medusa ha sido designado oficialmente por las agencias de inteligencia de los Estados Unidos como un fanny o fenómeno aéreo no identificado. Las imágenes utilizadas para captar estas imágenes son infrarrojas termográficas de visión directa y en muchos casos se ve que el fanny se vuelve transparente, como lo hacía el Yautja en la película de ciencia ficción Predator de los años 80. Y a medida que pasen los días, iremos recibiendo más información sobre el UAP con aspecto de pez gelatinoso. Pero, ¿qué opináis de los diversos avistamientos de extraterrestres que han tenido lugar solo en enero? ¿Creéis que 2024 será el año en que los extraterrestres se rebelen finalmente a los humanos? ¿O ya han estado en contacto con nuestros líderes mientras el gobierno nos mantiene en la oscuridad? Los objetos voladores no identificados, también conocidos como ovnis, han cautivado nuestra imaginación durante décadas. Pero el hecho de que la comunidad militar y de inteligencia esté de acuerdo es la razón por la que está ganando. Un poco más de legitimidad de lo habitual. En los últimos años, han declarado que se trata de avistamientos reales, no de fallos informáticos ni de identificaciones erróneas. Objetos reales están siendo vistos y capturados por instrumentos. No hemos oído ese tipo de cosas antes en el pasado. Y mientras seguimos esperando a que el gobierno publique los informes, echemos un vistazo a algunos de los avistamientos más extraños que las mentes más brillantes del país están, analizando mientras ven esto. Septiembre de 2018. El lugar, Tumbole, Texas. Es una noche por lo demás habitual en la que un grupo de personas regresaba a su apartamento después de cenar, cuando de repente vieron unas misteriosas luces en el cielo. No una, ni dos, sino tres luces en forma de lágrima se ciernen en el cielo en una especie de formación coordinada. Mientras observan las extrañas luces con asombro, de repente desaparecen y vuelven a aparecer casi al instante. Nick Diley, que lo grabó con su teléfono, contó a History que fue militar y que nunca había visto nada parecido en toda su vida. Está convencido de que son de otro mundo. Mira cómo desaparecen de repente y vuelven a aparecer, como si utilizaran alguna tecnología muy avanzada. ¿Qué les parece? El siguiente en nuestra lista es un escalofriante suceso del país sudamericano de Chile. El 11 de noviembre de 2014, oficiales de la Armada chilena, volando en el sector costero entre el puerto de San Antonio y Quinteros, divisaron un extraño objeto en el cielo. Eso sí, se encontraban a unos 5.000 pies de altura, y el objeto desconocido se alejaba de ellos, a una velocidad similar a la del helicóptero. El gobierno chileno lo mantuvo en secreto durante dos años, y de repente, publicó y desclasificó las pruebas de vídeo, junto con un informe oficial. Se puede ver claramente en el vídeo, que el objeto volador no identificado, está dispersando una estela de un elemento desconocido, en el aire. Pero aquí está lo extraño, el control de tráfico aéreo de Chile, no detectó el objeto con el radar, y por encima de eso, no recibieron ninguna respuesta del OVNI en absoluto, al tratar de comunicarse con él. Durante nueve minutos, captaron el objeto en vídeo, antes de que repentinamente ganara velocidad y desapareciera entre las nubes, para no volver a ser visto nunca más. El Comité de Estudios de Fenómenos Aéreos, compuesto por científicos, analistas y técnicos aeronáuticos, estudió el caso y sugirió que el objeto podría ser un avión de línea de tamaño medio, y que la estela podría ser el agua de reserva dentro del aparato, arrojada por la tripulación. Esto, sin embargo, fue descartado alegando que ni la altitud a la que se movía el objeto, ni la temperatura de ese momento, podían permitir tal ola de condensación. Los militares chilenos estudiaron el incidente durante dos años, pero no pudieron identificar el objeto ni su origen. Finalmente, lo catalogaron como fenómeno aéreo no identificado, y publicaron el vídeo. El tercero de la lista procede de la capital de Hawái, Honolulu. En un vídeo único de febrero de 2020, se muestra un Airbus A320 sobrevolando Medellín, Colombia, a más de 30.000 pies de altitud, en un vuelo rutinario. El capitán está a punto de experimentar algo extraño. Al asomar la cámara por la ventanilla, ve un objeto de aspecto metálico que pasa volando en línea recta. Si lo enfocamos con el zoom, vemos que se parece a un cubo. Los científicos estiman que su tamaño es de 3 a 4 metros de diámetro. Lo que es realmente fascinante aquí es que en 2018, un objeto no identificado similar, fue visto por un piloto de un Cazafá-18. El piloto que tomó la foto, así como el otro piloto presente, vieron el cubo UAP revoloteando, a una altitud de aproximadamente 30.000 pies. The Dibreef dijo que es posible que el UAP de la foto sea algún tipo de radar reflector militar o globo de investigación. La organización dijo que habló con dos funcionarios de defensa, sin embargo, y lo describieron como teniendo dinámica de vuelo poco característico para un globo. Lo más notable es que, según se informa, el objeto estaba completamente inmóvil, a pesar de las corrientes de aire ambiente. Número 4. Este es del 21 de septiembre de 2022. Alrededor de las 9 pm, el lunes, los lugareños notaron misteriosos orbes de luz naranja, parpadeando en todo el cielo cerca de San Diego. Según NBC7, cinco luces brillantes, se cernían sobre el Océano Pacífico durante casi 30 minutos, antes de que se desvaneció en la noche, y dejó rayas en medio de las estrellas. Los extraños orbes anaranjados pudieron verse desde Carlsbad y Tijuana, México. Por mucho que lo intentaron, los lugareños fueron incapaces de dar sentido a lo que habían visto. La NBC7 trató de llegar a múltiples ramas de las Fuerzas Armadas de E. UU, para investigar una posible explicación de los orbes de color naranja, pero no pudieron verificar ninguna información. 4. Este vídeo es de finales de 2021, donde objetos desconocidos fueron vistos volando sobre Illinois. El vídeo muestra varios puntos de luz volando en el cielo nocturno. Las luces hacen diferentes formaciones mientras flotan por el cielo, y cuando la persona que las graba hace zoom, desaparecen. El número 5. Este es el más extraño. Te preguntarás durante todo el vídeo que son estas misteriosas luces y entonces. El 1 de septiembre de 2022, unas extrañas luces iluminaron el cielo en la zona de Rung Rock, en Bashikre. Al principio, las luces parecían estar en formación y, de repente, se alejan para no volver a ser vistas. Los expertos creen que podrían ser drones, pero los drones no viajan tan rápido. ¿Has visto alguna vez algo parecido? Haznoslo saber en los comentarios. Pasando al número 6, tenemos los tres infames vídeos publicados por el Pentágono en 2020. Los hemos reunido en uno solo. Mira. Número 6. Fue en agosto de 2013. ¿El lugar? Aguadilla, Puerto Rico. La patrulla de aduanas y fronteras de los Estados Unidos despegó para una misión de rutina. Poco después, vieron una extraña luz que se dirigía hacia ellos. Tomado por sorpresa, el piloto enciende inmediatamente la cámara de imagen térmica. La cámara de un millón de dólares montada en el avión captó inmediatamente al culpable. Una esfera metálica rozando el aire mientras se mueve a una velocidad increíble. Luego, el objeto se dirigió hacia el océano. Hagamos un acercamiento y obtengamos una clara comprensión de lo que está pasando aquí. Podemos ver aquí que el objeto salpica hacia abajo y desaparece bajo el agua por una fracción de segundo. Y entonces, ocurre algo extraño. El objeto se fusiona de nuevo, pero se divide en dos. Veámoslo a cámara lenta. Después de permanecer en el aire durante algún tiempo, el objeto desapareció repentinamente, para no ser visto nunca más. Cuando los expertos revisaron las imágenes, descubrieron que las firmas térmicas del objeto no coincidían con nada que conociéramos. Globos, pájaros, drones o incluso una aeronave artificial fueron descartados, debido a las extrañas características del objeto. Fuera lo que fuera, concluyeron los expertos, no era de ningún lugar aquí en la Tierra. 7. Un ovni que cambia de forma captado por la cámara por un pasajero de un avión, mirando por la ventana. Esto fue filmado en junio de 2021. Mira cómo esta cosa cambia de forma. ¿Qué podría ser esta cosa? Háganoslo saber en los comentarios. Número 8. Este es de julio de 2015. La ubicación, Allemans, Carolina del Norte. Durante las celebraciones del 4 de julio, un hombre nota un misterioso objeto en el cielo. Esto podría ser cualquier cosa, ¿verdad? Pero aquí es cuando se pone raro. Dos cosas comienzan a desprenderse de él. E inmediatamente después, se divide de nuevo. Y, además de eso, también estaba pulsando. Y finalmente, el número 9. Este es de noviembre de 2020. El lugar es Cornwall, Inglaterra. Mientras graba una hermosa puesta de sol, un hombre capta algo que tiene incluso a la comunidad científica. Desconcertada. Un ovni brillante es visto moviéndose horizontalmente a través del cielo. Entonces, levita allí por una fracción de segundo, y luego se dispara hacia el cielo a una velocidad increíble. Míralo otra vez. 3.000 pies en menos de un segundo. La humanidad no ha alcanzado tal maravilla tecnológica, entonces, ¿quién está operando esta cosa? ¿Qué piensan ustedes? Por favor, comparta sus pensamientos con nosotros, y no se olvide de suscribirse a Lab360, porque juntos, vamos a explorar.